A unas horas de jugar su primer partido de playo con el AAC, el delantero mexicano Carlos Vela decidió celebrar Halloween de una forma muy particular al lado de su familia. A través de su cuenta oficial de Instagram, el delantero de la selección mexicana posó al lado de su mujer Sayová Cañivano, y el pequeño Romeo disfrazados como calaveras similares a los Catrines mexicanos como parte de su macabro festejo de Halloween. Carlos Vela también mandó un mensaje en el que le deseaba a todos los seguidores del AAC un feliz Halloween, y su apoyo total para el juego de eliminación que tendrá el club debutante de la MLS. La reacción de los seguidores del exjugador de la Real Sociedad fue inmediata, además del respaldo de algunos miembros de la selección mexicana como Guillermo Ochoa, Andrés Guardado y Javier Chicharito Hernández. Hasta el momento, la publicación de la llena ha llegado a los 175.000 me gusta, además de presumir un sinfín de comentarios positivos por estos atuendos de Halloween. Esta no es la primera vez que Carlos Vela presume a su familia a través de sus redes sociales. Sin embargo, después de la polémica ocurrida con la supuesta conversación con una chica trans, el futbolista prefirió mantenerse lejos de las redes sociales. Carlos Vela disfruta al máximo esta etapa de su carrera como futbolista del AAC en la Major League Soccer, MLS, al punto de estar nominado en dos categorías de los premios de esta temporada, Jugador Más Valioso, MVP, y Mejor Contratación. Con información de Hola México, SPN y Publimetro Fotos de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!